Música Nosotros vamos a construir un mercado moderno, nosotros vamos a construir un mercado de dos niveles, que bien se lo merecen los sacarrillos viejos. Nosotros le estamos dando prioridad a los temas de salud. Hoy se le están entregando 100 millones de pesos para la terminación de este hospital. Habrá un antes y un después aquí, en esta importante comunidad, Los Alcavizos. Los estudiantes que dispongan de un dispositivo tecnológico y de conectividad van a recibir clases por internet. Todos los demás estudiantes van a recibir clases por radio, por televisión y a través de material impreso. Nada va a detener a la República Dominicana en su empeño de aprender, de avanzar y desarrollarse. Música Estamos abriendo esta feria virtual y estarán participando vendedores y compradores, suplidores de la industria turística. Estamos mandando al mundo un mensaje de apertura y recuperación bajo este nuevo modelo de negocio y socialización. Música Hoy con orgullo presentamos el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones con un periodo de vigencia desde el año 2020 hacia el año 2030 para garantizar el impulso real de las exportaciones. Y trabajamos para un crecimiento sólido, sostenible y que diga al mundo y a la sociedad dominicana que este país quiere y puede aportar al bienestar mundial y a su gente. Música Ha sido un consejo de ministro muy productivo para la provincia de San Cristóbal. Que aquí se han aprobado obras que pueden llegar a los 2 mil millones entre todas las instituciones del gobierno. Música Música